El cuarto olvidado Vale, vamos a entrar Uy Espera, esto Lo corto Bueno, estamos En La localización del cuarto olvidado Vais a ver un poco Ya lo que es la zona Y A ver que tal se da la noche Vamos a entrar por este lado Esto es por seguridad Lo vas enfocando de abajo arriba Los objetos estos Las otras Los problemas Los problemas Un poco Los problemas Los problemas Sonidos Otra Los problemas Estaban Sonidos Estaban ¡Gracias! Bueno, está todo lleno de marañas, por lo que se ve. Bueno, como se puede apreciar, está hecho un poco mierda, pero puede venir muy bien. Y ahora vamos a... Ahora subo. Bueno, esta parte es la que no se veía. Ahora que volvemos al mismo sitio, por su barrita. ¡Gracias por ver el video! Gracias. Vamos a ir para la ponte, tenemos una parte de historia que falta. Ya vamos a ver en un segundo. Lo único malo de este sitio es que no se puede grabar porque está tan bien. Gracias por ver el video. Aquí tenemos el pozo. Como siempre, un pozo siempre viene bien. Aquí tenemos el pozo. Aquí tenemos el pozo. Aquí tenemos el pozo. ¿Estás pinchado? Sí. ¿No serán ortigas? No, son de estas. Ah, esta. No, esta de aquí. No podemos lavar por dentro. Aquí tenemos el pozo. Aquí tenemos el pozo. Aquí tenemos el pozo. Y nos vemos dentro, en el cuarto olvidado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es entender el detector de campos. Lo voy a poner para que se vea bien. Que si se van a activar estos dos, donde va a ser acá. Para que veáis lo que viene siendo el campo electromagnético para cargar el ambiente. Voy a apagar la luz. Y vamos a intentar cargar un poco la media. Estoy intentando ponerme en contacto con las presencias que hay en este lugar. Ahora, os voy a dejar un minuto para que podáis coger toda la energía que podáis. Si podéis venir aquí a donde estoy yo y poneros en este plato que hay encima, así podréis saber que estáis aquí. ¿Estáis listos para poneros en contacto? 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 Podemos empezar. Si hay alguien aquí Puedes acercarte O dar algún golpe Para saber que me estás escuchando ¿Cuántos sois en este lugar? Tenéis aquí delante de la puerta Un plato Si os ponéis encima Con suerte podréis saber Que estáis enfrente mía ¿Alguno de vosotros Le ha quedado Alguna cuenta pendiente En este lugar O en la casa Que está fuera? El otro día Que estuvimos aquí Ha hecho contacto Una energía Que se llama Lluís Lluís, si estás aquí por favor Si puedes hacerte denotar Podéis venir aquí Echate un paso más para pegarla bastante bien, perfecto. ¿Por qué? Así, ahí todo el mundo va a cerrar la puerta. Si alguno de vosotros sigue aquí, por favor, venga a ponerme en contacto con los que pueda o los que necesitéis ayuda, si es lo que queréis. ¿Queréis estar solos en este lugar? ¿Tenéis aquí un aparato con una luz verde? ¿Podéis acercaros? ¿Podéis tocarme a mí? ¿Hay algún adulto con vosotros? ¿Alguien nos obliga a estar aquí aún? ¿Tenéis miedo de hablar conmigo? ¿Tenéis miedo de hablar conmigo? ¿Por qué tenéis miedo de hablar conmigo? ¿No os dejan? ¿Podéis venir aquí? Yo no os voy a hacer nada. Yo solo vengo a hablar. ¿Podéis decirme por qué estáis aquí? ¿Estáis atrapados en este lugar? Por favor, poneros encima del plato si podéis. Si nos vamos afuera podéis tocar algún aparato. Os vamos a dejar un tiempo y ahora volvemos a entrar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que sabe o que te aqueo Bueno, ahora vamos a colocar, estamos en la sala grande, y vamos a proceder a colocar otra de mis aparatos. Tenemos los aparatos puestos. Aquí como no hay que instalar seguramente se escuchará el ruido de los coches al pasar, no es novedad en el celular, pero es lo que tenemos. Vamos a intentar que todo lo que haya en este solar, ya no solo en el cuarto olvidado, sino también en el salón olvidado, y vamos a intentar que la casa que nos podemos sentar también se incluya a lo que estamos llamando. Si hay alguien aquí, alguna energía que haya quedado varada, en este lugar, y quiera hacerse brindar, puedes hacerlo, no tengas miedo. Puedes acercarte a cualquiera de las luces que haces. Si queréis, podéis pasar por aquí, donde paso yo ahora. Si pasáis por aquí, y os gustan los osos de tu luche, podéis hacerlo como yo lo he hecho, y se iluminará. Podéis darme una señal para saber más o menos dónde estáis ahora mismo. Podéis acercaros a alguna luz, o al oso de tu luche, o al plato con la tanda que está ahí en el suelo. Podéis decirme cuántos estáis ahora en este solar, en todo el solar. ¿Me podéis darme alguna evidencia? Acercándonos a alguna de las luces. ¿Queda alguna energía por aquí aún, de las que hayan pasado en este lugar? Bueno, hemos intentado establecer comunicación. Bueno, evidentemente hay cosas que nosotros no podemos hacer que salgan, porque cuando no salgan, no salen. Comprobaré si sale alguna voz, o hay alguna psicofonía o parafonía, como lo quieran llamar. Y esto es cuestión de suerte, cuando el día, la hora, el momento, se pone todo en conjunción, pues evidentemente funcionaría. No quiere decir que no haya funcionado, solo que a los aparatos no se le van a acercar, porque no, no les, seguramente no les conviene acercarse. Evidentemente creo que quieren salvaguardar lo que queda, el vestigio, lo que queda aún en pie. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, y espero que no os haya molestado nuestra presencia hoy aquí. Y acabamos.